Música Música Para tu vida global Para tu vida global Villa Aterrizos primero Música Música ¡Aquí todos los mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! Música ¡Viva México! Guadalajara el uniano Me vivo en luna y a un Guadalajara el uniano Me vivo en luna y a un Me dejó Me dejó ¡Eres la luna! ¡Eres la luna! ¡Aunque me espine la mano!